Saludo, saludo con mucho gusto a nuestra corresponsal Alina Duarte. Querida Alina, ¿cómo estás? Hola, Vicente, muy buenos días. Saludos a ti y a todos los auditores y a listas para entrar en materia a este espacio informativo. Gracias, también saludo a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, le decía, con especialidad en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX. Querida Laura, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a mi querida comadre Alina, la que le mando un abrazo enorme. Vicente, a todos, espero que hayan pasado una hermosa Navidad con la familia, con los amigos, que la hayan pasado riquísimo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Oigan, pues déjenme iniciar con este tema que me parece muy interesante. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de una empresa de telefonía que se había comprometido a pagar 28 mil millones de pesos a la hacienda pública. Bueno, pues hoy el propio presidente apunta a que es Carlos Slim el que pagó los 28 mil millones de pesos. Dice, desayuné con Carlos Slim, que además de amigo y buen empresario, contribuye al desarrollo del país. Por ejemplo, América Móvil vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México el 16 de diciembre 28 mil millones de pesos a la hacienda pública. Yo no recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido que Carlos Slim era su amigo. No recuerdo. A lo mejor ustedes me pueden corregir, Alina, Laura, pero el presidente dice que Carlos Slim, además de amigo y buen empresario, contribuye al país con estos 28 mil millones de pesos. Ah, pero que no era comunista el presidente que no era enemigo de los empresarios, Alina? Pues mira, eso es lo que dicen que vamos a ser como Venezuela, como China, como Cuba. No sé como cuántos países vamos a ser aquí en México. Sin embargo, y diría a veces hasta lamentablemente vamos todo lo contrario. No todo lo contrario, porque creo que esa idea del comunismo no se tiene más en un imaginario de la oposición que realmente sin saber no tienen conocimiento de lo que eso implica. Y una de esas cosas es justamente el beneficio, el bien común. Y ahora que decías de Carlos Slim, si era su amigo o no, pues tampoco lo ha demostrado, no ha dicho el presidente Andrés Manuel que sea el enemigo, ni mucho menos, a pesar de que sí recordamos a un Andrés Manuel que calificaba a Carlos Slim como uno de quienes formaban parte de esa mafia en el poder. Y es que se habla de estos poderes fácticos que son quienes realmente llegan a ostentar el poder más allá de los gobiernos. Y claro que Carlos Slim tiene un gran poderío detrás de varios, seguramente, varios personajes de la vida política en este país. Del último episodio también que hay que recordar de esta cercanía, pero sobre todo esta importancia que tiene un personaje como Slim, pues ha sido también durante la pandemia las donaciones que ha dado para, y en ese momento también lo agradeció el presidente López Obrador, para llevar a cabo, para sostener todo lo que estaba pasando con esta crisis sanitaria, los recursos que estuvo dando Carlos Slim, insisto, sin quitarle también la falta de garantías en derechos laborales a quienes trabajan para el grupo Carso, junto con Carlos, junto con Salinas Pliego y todas estas empresas que veíamos que no necesariamente tenían garantías para la clase trabajadora. Y otro episodio que recuerdo de la cercanía con el presidente López Obrador es este encuentro que tienen en la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump, a los cuales llevan a 10 empresarios mexicanos, 10 empresarios estadounidenses, a una de las cenas que formaban parte de este encuentro binacional, y uno de ellos obviamente fue el magnate Carlos Slim. Entonces, claro que es un personaje que tiene bastante poder, sin embargo yo celebro, bueno, el pago de los impuestos, incluso todavía yo iría por más, por esa tan anhelada reforma tributaria en este país, en donde todavía creo que nos hace falta que los más ricos paguen más impuestos, sin embargo imagínense si ya con las riquezas y con el sistema tributario que tenemos en México, la cifra asciende a este monto, creo que todavía podríamos explorar la posibilidad de que los más ricos de este país aporten más a la vida económica, a la vida financiera de este país, tomando en cuenta que explotan a millones de mexicanos y mexicanas, así que pues ni amigos ni enemigos, pero yo creo que sí ponen evidencia, ¿no?, esta gran desigualdad que existe en este país donde alguien puede y tiene la capacidad y obligación de dar estos montos millonarios, mientras pues el grueso de los y las mexicanas, pues difícilmente estarían llegando a estas cuantiosas sumas.